De esta manera, se despidieron diferentes youtubers y allegados del reconocido creador de contenido Edisblogs, que la mañana de este 28 de enero del presente año, perdió la batalla luego de durar 10 días hospitalizado en el Hospital Isidro Ayora de la ciudad de Loja, después de sufrir un fatal accidente en la vía Loja Cuenca, a la altura de la parroquia El Tablón, Cantón Saraguro. Edison Seraquíbe Suquilanda, oriundo del Cantón Iacuambi, provincia de Zamora Chinchipe, fue creador de contenidos y contaba hasta la fecha con un canal de YouTube de más de 241.000 suscriptores. Con respecto a la velación de sus restos mortales, serán en Iacuambi dirección Barrio Nueva Vida y posterior lo trasladarán al cenenterio de la localidad. Diferentes youtubers y personalidades del Internet se despidieron del creador de contenido a través de las redes sociales, por su parte Nancy Rizol, colocó en su cuenta de Instagram el siguiente mensaje. Por favor volvamos a coincidir. Edisblogs vuela alto y viaja a hermosos lugares. Te recordaremos siempre. Gracias. Una de las primeras personas en confirmar la muerte del creador de contenido fue, el youtuber Ahora Pete, el cual lo despidió con las siguientes palabras. Tantas vivencias que compartimos, gracias por tanto querido amigo. Te extrañaré y te tendré presente siempre. Gracias Edisblogs, nos volveremos a ver. En cambio, el youtuber Marcos Otavalo, se despidió con un descansa en Pasedisblogs. No está de más mencionar los cientos de mensajes de despedida de los seguidores del creador de contenido, que se han hecho notar en las diferentes redes sociales. Solo me queda decirles que la vida es una sola, disfrútala al máximo. Recuerda dejarme un like y suscribirte a este canal.